Música ¿Qué tal? Estamos aquí en una nueva cata y esta vez estoy muy contento porque tengo aquí a mi lado a Gerard Centellez que es el sumiller del Bulli y vamos a compartir una cata que yo he elegido, aquí al lado tenemos 120 vinos para elegir y me ha dicho coge dos al azar y las probamos, aunque ya sabéis que lo mío es más una entrevista que una cata y bueno, lo primero que voy a hacer es que, aunque diciendo Gerard Centellez es el Bulli y ya damos mucha información, que él mismo se presente Bueno, oye, gracias, es un placer poder participar en el blog a ver que no, y me decías, hostia, preséntate o algo y yo lo voy a dejar con Gerard Centellez y igual que todos vosotros, que somos iguales, que delante del vino todos tenemos nuestras sensaciones y no por estar en un sitio u otro o la experiencia te va a hacer disfrutar más de un vino, o sea que vamos a catarlo, pues intentaremos hacerlo sencillo para pasar un buen ratito, pero sobre todo la idea esta de que delante de una botella, pues todos somos muy, muy iguales Perfecto, entonces vamos a empezar pues con el primer vino que he elegido, que no sé si lo conocerás o no No, no sé si lo conocerás o no Bueno, estamos en el Fine Wine, que es el congreso de la denominación de origen Ribera del Duero y evidentemente de los 120 vinos que hay ahí para degustar, son todos Ribera del Duero Este concretamente es un Musay de Tinto Roa, 2006, si quieres... Lo probamos, ¿no? Lo probamos ¿Lo has escogido por algo? Básicamente me has dicho, coge dos al azar y ni he leído Ah, vale, a tope Yo tampoco soy un experto en vino, ya te he oído decir que no vale decir yo sé los que me gustan y los que no, sino que es mejor que... Pero no, no, no hay que saber, no, es un poco, hay que ir un poquito más allá, que no, es que no hay que ir mucho más allá, ¿eh? Solo intentar quitarse el corsé de yo solo sé si me gustan o no, seguro que sabes más cosas, sabes si tiene volumen o si no, o si es fresco o si tiene cuerpo No, yo te he dicho una de las cosas, cuando lo has dicho, porque es una cosa que yo suelo decir, ¿no? Yo digo, yo sé lo que me gusta y lo que no, pero realmente si sabes por qué te gusta, acertarás muchas más veces, ¿no? Es decir, si me gustan más los vinos de mal graduación o de menos o... Pues bien, ya es un paso más, ¿no? Con esto ya está, ¿eh? O sea, si es un pasito de más que sí o no, pues un pasito, aunque te equivoques, es igual, sí Claro, sí, es disfrutar del vino, claro Moderno, ¿no? Yo creo que, aunque lo he cogido al azar, he ido a una mesa y una chica me ha dicho, has cogido dos que son idénticos y me dice, coge uno de aquella mesa y entonces me ha dicho, esto es más de corte clásico y aquel debe ser más de corte moderno La textura es muy buena, tiene la textura esta de tinta, ¿no? Un poco, ¿sabes? Sí, 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 sí Esto es un factor de calidad para mí, un poquito, saca el grafito, elimina el lápiz y la tinta, nada más, es un factor conjuntamente, no, no, tampoco es muy voluminoso, sí, pero tiene una buena concentración, ¿cómo lo ves? Bueno, yo la verdad es que todos esos lenguajes a mí me interesan muchísimo, ¿no? Como dice la tinta, por el tacto, ¿no? Por el espesor del vino Sí, espesor, como la tinta de esto, imaginaros la espesor está en boca, ¿sabes? Que te la ves y va todo así conjunto y tiene un buen paso por boca, pero tampoco se sube mucho al paladar, con lo cual es un vino de estos concentraditos y muy bien posible Pues fijaos que en lo que se fija es en que el sabor esté concentrado y en cómo se distribuye por la boca, pero claro, para aquellos que queráis saber un poquito más, pues la cantidad de matices que tiene el vino, ¿no? De... pues yo he dicho graduación y seguro que hay desde tonos hasta textura, ¿no? O sea... Y cada uno encontramos nuestra forma de expresarnos, ¿no? Y al final acabamos diciendo lo mismo de maneras diferentes, con lo cual, si cualquier cosa que se os ocurra, pues es bienvenida Muy bien, ¿y cómo elegís los vinos en el Bulli? Bueno, pues somos un equipo, somos David Seijas y yo, estamos muy coordinados, somos bastante populares, nos gusta que haya vinos que todo el mundo pueda gustarles, o sea... No somos muy en plan, ¿no? Me gusta mucho este vino, pues está seguro, ¿no? Sino que intentamos entender a los clientes que tenemos, intentamos buscar vinos que puedan gustarles a ellos, nos guardamos nuestro rinconcito para cosas frikis que... O sea, cuando hay alguien que dice, ponme lo que tú quieras, ahí aprovecháis para... Sí, sí, sí Y luego, en general la gente dice, vengo y me gusta este, ¿no? O hay de todo Sí, nosotros, yo me lo paso muy bien, porque el 65% de la gente se deja recomendar, que es un número bastante elevado, bueno, también en el Bulli, pues siempre viene la sorpresa, nunca sabes, esto te ayuda Y nada, como te decía, pues intentamos tener un poco de todo, que haya muchas regiones, que todo el mundo tenga su vino y guardar nuestro rinconcito Vale, y mientras te vais ir viendo el siguiente, la pregunta que a mí más me interesa, y que alguna vez me la han hecho y he dicho, bueno, es el vino para cocinar Claro, porque si pones un vino muy caro, es como que es exagerado, pero si pones vino, pues eso, de granel, de lo peor que haya, es como que tampoco, ¿no? Entonces, allí como... No, en el Bulli En el Bulli En el Bulli Están, pues, pero bueno, están un poco locos, ciertos cocineros que tienen Claro Se gastan el vino que cocinan, sobre todo, ahora esta temporada que hicimos caza Sí, ¿no? Porque vi una, en Barcelona Vanguardia, vi un marinado Sí Y dijeron el vino, ¿no? Y alguien me dijo, guau Bueno, yo con los vinos que ellos hacen, no, yo los bebería, pero bueno, ellos apostan mucho por la calidad Lo único que saben es que tienen que utilizar lo mejor y ahí se van, sí, sí Y por ejemplo, ¿tú en tu casa cocinas o...? Yo tengo un poco de cocina de supervivencia, o sea... Bueno, claro, coméis allí... Sí, comemos allí, comemos tradicional en el Bulli, comemos bastante, bastante bien Se preocupan mucho por la cocina de personal Pino poco, supongo, porque hay que trabajar Agua, ¿no? Después al llegar a las 3 de la mañana en casa, pues abres alguna botellita o alguna cosita Y... y nada, soy fan de las latas de callos, imagínate No lo digas, porque si no... No, y que me tome una camada de callos, me quedo más tranquilo Sí, sí Bueno, eso está bien Y, por ejemplo, claro, si tú no eres muy cocinillas... No, me gusta ya Para cocinar con algún, yo qué sé, hacer una boloñesa con un vino ¿Qué te sugiere a ti o qué harías tú? Para mezclarlo... Teniendo en cuenta... Sí, que cuando, pues eso... Lo dejas reducir... Bueno, en la carne echas el vino y lo dejas reducir ¿Qué características crees que debería tener el vino? ¿O es una función de gusto? No, que sea súper, súper sencillo y que si es un poco austero no pasa nada Porque después reduces, pierdes los aromas y, bueno, te queda la austeridad, ¿no? Claro que no tiene mucho sentido gastarte cien euros para hacer la carne No, no, porque quemas los aromas y no lo... Bueno, a lo mejor si es algo que afina mucho, pero yo no sabría apreciarlo Con lo cual, algo que si es un poco más estructurado, lo normal también le sirve bien Vale, o sea que... Tampoco hay que ser hiper... Pero bueno, que alguna diferencia se debe apreciar, ¿no? Bueno, ¿tú qué dices? Yo soy de poner los culos que me quedan de... Ah, bueno, eso no... Claro, me abro buen vino... Bueno, buen vino... De diez euros o el día que abro una de treinta y cinco Pues también siempre procuro que cuando queda un culín yo digo Ya no nos servimos más... El problema es mío, que yo los culíndes... Claro, claro... ¿Sabes cuántas gotas hay en un culo de vino? Ah, ¿no? ¿Lo sabes? Sí, treinta y una. ¿Treinta y una gotas? Sí, treinta y una gotas. ¡Qué genial! Sí, sí. O sea, cuando estéis en la botella, vosotros la ponéis así toda la noche, treinta y una gotas. Está comprobado, ¿eh? Ah, o sea, que es completamente vacía, ¿no? Bueno, pues no, cuando... Sabes que ya has acabado... Sí, sí, sí. Que te queda un poco de... Le das la vuelta... Le das la vuelta... Y dice que... En total, treinta y una gotas. Mira, qué curiosidad. Que bueno, que es nada, ¿eh? Sí, claro. O sea, una cucharada sojera. Bueno, no llegará. Bueno, ahora va el otro que he cogido. Es un reserva de dos mil cinco. Señoría... Señorío de nada. Vale. Veremos... Perfecto. A ver qué te parece. Claro, bastante diferente, ¿no? Uh-huh. Como veis, yo siempre me bebo el vino y ellos siempre lo escupen. Porque claro, ellos están todo el día y tampoco sería plan. No siempre, ¿eh? No siempre. No, pero cuando estamos trabajando, sí. ¿Probáis el vino antes de servirlo? Depende del vino un poco, sí, sí. El tapón te da mucha información, ¿eh? Entonces, si afinas con el tapón, no hay que ser. Pero también, pues hay vinos que a veces tienes dudas y las pruebas. Y si hay que decantarlo... Bueno, sabéis que muchas veces según qué vino es mejor decantarlo. Es decir, ponerlo en una jarra de vino horas antes, ¿no? Entonces, eso no lo podéis hacer porque el comensal ya está allí. No, pasa que normalmente no somos de muy decantar. Ah, claro. Porque como tenemos unas copas muy grandes, normalmente servimos los vinos en copas grandes, pues ya se oxigenan mucho y tampoco necesitamos darle mucho oxígeno antes. Que lo vi en el documental, que decantabais. Porque cuando son mesas grandes, entonces sí que decantamos. Por comodidad. No, porque el vino se va a servir mucho más rápido y tiene menos tiempo para desarrollar los aromas. Entonces sí que le va bien. Pero si viene una parejita que se va a tomar un vino y pues abres la botella, lo sirves y va evolucionando. Depende de nosotros decantado más que por el primero que somos, decantar poquito. Y más que el vino nos fijamos en el número de personas y en lo rápido que se lo van a beber. Vale. Y los maridajes, como sacáis tantos platos, ¿cómo hacéis? Es complicado, es complicado. Y de hecho siempre buscamos la manera con Ferran de cuadrarlo, pero nos cuesta. Claro. Y yo creo que la guerra del maridaje en el Guy está perdida. Claro. Pero tenemos batallas que ganamos, ¿no? Entonces con estas batallas pues nos lo pasamos bien. Pero también la experiencia del maridaje tampoco es al cien por cien. Sí, porque en otros restaurantes es como que cada plato va con un vino distinto y tú no participas en la elección, ¿no? Entonces claro, ahí sí que tiene más sentido porque se ha maridado, el restaurante ha maridado. Y además vosotros tenéis, es larguísimo, ¿no? Son treinta... Sí, casi cuarenta. Es imposible, ¿no? No, no. Lo ves desde dentro y no te lo crees, ¿eh? Bueno, tenéis... Bueno, aquí es mucho más ligero este vino, ¿no? Pero que es igual, o sea, no es pirorativo ser ligero. O sea, es un tema de estilo, ¿no? Mientras que... Por ejemplo, para cocinar, ¿cuál elegirías tú este, no? No, yo ninguno. Estos no escogería ninguno, ¿no? Vale, estos son demasiado buenos como para cocinar. Sí, sí, sí. Bueno, un último culo es el que quieras, ¿eh? No hay problema, pero... Claro, claro, claro. Pero si no, intentaría no utilizarlos porque tienen muchas cosas y muchos matices, ¿no? Y... ¿Has comido nunca hoja de tabaco, no? Pues fíjate que no. O... ¿te habrías adivinado? Pero bueno, sí, bueno. He masticado tabaco alguna vez. Es decir, sí. Pues sí. El tanino este es de hoja de tabaco pulida. Entonces es como masticar un poquito de hoja de tabaco, ¿no? Es la sensación que te da así. Mientras este era jugosito de... De... Como una tinta este. Es como un tabaco y es algo un poquito más perceptible arriba en el paladar, ¿no? Esta robustidad... Sí, como cuando hace cosquillas ahí arriba. Sí, robustidad, pero finita, ¿eh? Entonces es un tanino un poquito más clásico en Ribera, pero buenísimo también. Tiene mucho retorno de sal, mucho perfume. Es como una hoja de tabaco perfumada aquí detrás en la boca. Y... Ya en un estilo clásico muy bien hecho, un poquito más fluido, ¿no? Que es lo que te... Se queda... Segímero. Sí, sí. Pero fino, ¿eh? Más veloz, ¿no? Fijaos en la cantidad de cosas que un solo vino, si te pones a jugar con él, Y además que no hace falta que sea un vino de 100 euros, sino que... Con vinos de 5 euros también puedes jugar a descubrir cómo evoluciona en la boca, ¿no? Cómo entra el sabor y cómo va desapareciendo. Cómo es el tacto. Cómo es el olor. ¿Qué te sugiere? Fijaos que ellos dicen que son capaces de... De saber si un vino va a estar bien con el corcho, ¿no? Que... Que... Un sumiller, pues ya... Tiene las tablas como para decir, si este corcho está así, este vino estará malo. No hace falta que haga una carta, cambio la botella y punto. Siempre la... Siempre la liamos, ¿eh? El porcentaje de vinos que salen con corcho es de 3,5% en el mundo, ¿eh? Y en el Bulli estamos a 1,5%. Bueno, son dos cosas, ¿eh? O nosotros con el servicio estamos ahí que se nos cuelan. Claro. O es que los vinos que tenemos, que normalmente son de precio más alto, salen menos. Salen menos. Claro, porcentaje... Porcentaje... Una de estas dos cosas debe ser. Debe ser. Pero puede ser porque se pasa rápido. Tienes solo tiempo de hacer una instantánea al vino, ¿no? Y... Claro, porque vais como motos ahí, ¿no? Sí. A mí me cuesta afinar, si no estoy relajado, me cuesta mucho afinar y por eso a veces pues se pueden colar, somos totalmente imperfectos, no pasa nada. Y tenéis, por ejemplo, algún comensal que os devuelve vino y tal, o...? Sí, puede pasar, pero normalmente la gente que devuelve vino lo devuelve porque realmente no le gusta, ¿no? Ah, porque no le gusta, ¿no? Porque esté malo, sino... O porque está... Sí, pero que no nos molestamos si alguien no le... Lo cambiáis y... Sí, no pasa nada. No... No encontramos mucha gente que lo haga por, ¿sabes? Por, no sé... Es que a mí siempre me ha hecho gracia que dice, este ha devuelto tres botellas de vino. Y yo digo, ¿por qué vuelve a pedir la misma, no? Si probablemente sea... Ah, eso sí. O que la caja está mala, o que no te gusta el vino. O sea, cambiamos el vino normalmente cuando lo devolvemos, lo probamos... Claro, si no lo ves muy evidente, dices, pues cambiamos el vino y mejor, ¿no? Sí, seguramente será así la otra botella, vamos a cambiar y ya está. Pero que la gente es súper educada, ¿no? Que no tenemos ningún problema. Perfecto. Bueno, como veis hay todo un universo alrededor del vino, que a mí me parece interesantísimo. Y que además es como mejorar una experiencia cotidiana, ¿no? Porque yo vivo ceno con vino todos los días, que además resulta que es sano, ¿no? Y que poquitas cosas hay que sean buenísimas y que encima sean sanas, ¿no? Y bueno, ha sido un placer tenerte aquí. Bueno, cuando queráis. Hasta la próxima. Espero que me dejes volver. Sí, hombre, seguro. Bueno, pues nos vemos pronto con otra cata. Muy bien, saludos. 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 Saludos.